Broker, este negocio es de broker. El que mejor sepa operar. Tengo que, cuando termine con ustedes, tengo que llamar a la entrada. Porque ya no me funcionan los speak key. Todos los días tengo el mismo problema. Empieza a funcionar y de pronto ya. Tengo que hacer manual. Y necesito tocar nada más una sola tecla. Porque cuando ustedes tocan una sola tecla, cuando ustedes nada más tocan F4, F5, F6, esto se hace tan fácil. Tan fácil. Esto de estar escribiendo. Todavía no sé por qué se apaga. No tenemos nada todavía acá. Tenemos rotación. Así que en un minuto tenemos una divergencia. Estamos ahí en 5 minutos haciendo lo que hace ella. Vamos a ver. No tenemos en ningún promedio mayor ninguna alta. Solamente en 15 minutos que volvió a la apertura en 51, 80. 95, 95. Ya no puedo comprar 95. Pero bueno. 95 comprado. 95. Miren esto. No me funciona la mano esta. 85. 95. Ahora va a buscar el máximo anterior. Ahora va a buscar. Estoy mirando el piso. El piso lo estoy mirando. 85. Me cae 87. Hay una orden en 87 y yo mando a cerrar ya. Vendiendo, vendiendo. 88. Vamos. Miren eso. Trujillo atiende eso. No puedo atenderlo. Vamos. 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 Vamos que estamos a punto de romper 50.06. También 50.06. 50.06. Perfecto. Ya estoy ya. 95. 95. Mi break even. Súbeme 7 centavos más. 97. Señores. 97. 97. Vender 97. 97. 97. 97 completado. 97. Completado. 97. Completado. 97. 97. 97. ¿Y por qué? Yo no entiendo mi broker. Se equivoqué, maestro. No, negoció 95 y le dio a este otra vez. Oh, esto no me está funcionando aquí nada. No me está funcionando nada. Nada me está funcionando correctamente acá. No me está funcionando nada correctamente acá. Miren eso. A ver, ¿qué te está pasando esto que hay? Vamos a ver. Ajá. Perfecto, ¿no? Está abierta todavía. Ay, qué locura esta. 52. Trujillo, qué locura esta. 15. Trujillo, qué locura esta. 52. No la cerró. Uy, qué locura esta. 22. 22. 15. 22. 15. 22. 20. No la cerró Trujillo. ¿Y te cargó más? No, no, la tengo abierta todavía. ¿Qué pasó aquí? Pero con... Ey, ya, no te distraigues. No la cerró, la tengo abierta. 22. No la cerró, no la cerró, la tengo abierta. No la cerró. 26. No la cerró. 26. 26. 26. No la cerró. 26. No la cerró. No la cerró. El hombre no me cerró la orden. Dice, bueno, pero aquí me falta. Son tres transacciones hechas a mano. No la cerró. No la cerró. 36. 26. 26. Dame 26. Dame 26. Y bajo. Miren la pantalla. Hay un 26. Y cierro 26. 33. 33. 26. Dame un 26. 30. 33. 33. 33. 32. Subiendo 28. 28. Esto de manual. Esto de manual es muy tenso. 28. Vendiendo 28. Completado 28. Perfecto. Ya. 28. No me puedo. Uy, esto está trabajando mal. Ahora sí me cerró. 52. 28. Ahora sí me cerró. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo hago para resolver esto? Tengo que sacar la herramienta. Tengo una sola pantalla. En esta computadora. Y no puedo agregar otra pantalla. A ver, ¿cómo hago yo? 28. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para que no se mezcle una herramienta con la otra? ¿Qué está pasando ahí 28? Perfecto. Cerrado bien. Cerrado es un buen día 30. ¿Qué está pasando con E-Trade? ¿Qué está pasando con E-Trade? ¿Qué está pasando con E-Trade? ¿Quién tiene E-Trade? Bueno. Yo soy que más 6 y 3. Ya no puedo comprar. No puedo comprar el máximo de esa vedad. Estoy en el máximo de todas las vedas. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? Que separa todo. La herramienta esta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no funcionan los speak key? A ver. F2, stack, 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 stack. By-Market. F2 y F5. ¿Por qué no me está funcionando? Señores, ya me puedo usar esto ya. Esto lo tengo que apagar. Reseteando. ¿Por qué algo está pasando aquí? Y no son mis dedos. Porque ya no me trabajan los speak key. Tengo que llamar. Tengo que llamar entre ella. Vamos a ver. Vamos a ver si tengo que reducir el tamaño del display. Vamos a ver si tengo que reducir el tamaño del display. No es así que esto esté creando una. ¿Un ruido acá? Nada. 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 Mi 28 estuvo bien. Pero ¿por qué? ¿Por qué display 20? 20, 18. ¿Por qué me está? 23. 23. Estoy. No puedo estar haciendo esto. Pero no puedo. Algo me está creando problemas aquí con los dedos. Entonces, que si sabes. Tranquidos. Tanquidos. Tanquidos. Centro. Planilla. Particular. Loading a testing donc. Loading a testing. Loading a testing. Loading a matching. Loading a ter Spe vil. Loading a 수. Loading a tibia. Loading a contesto. Loading a lúin foods. Loading aea. lo voy a eliminar hay quien está aquí y ok y esto es comprarlo aquí estamos comprando aquí esto es un retroceso prepárense que esto es un retroceso esto es un retroceso y 25 52 25 algo me están saliendo muchos etiquetas toco cualquier cosa y me salen etiquetas la letra de la letra de la letra en un minuto el alerta en un minuto miren tres minutos el madrid de tres minutos esto está aquí feo así que no tenemos nada 51 04 tenemos nada pero tengo problemas con mi broker y no sé si debo seguir trabajando con este problema y no llamarlos a ello comprando 52 52 15 52 15 por encima de más 20 hoy sale otra etiqueta esto qué cosa es pero por qué me sale estas etiquetas acá y se me demoran no puedo tocar esto aquí no no puedo tomar nada tengo una etiqueta en el medio de la pantalla que dice es el total estimado está determinado calculando la cuánta y tipo chera de labor y a esto porque no se va este este etiqueta no puede y bueno vamos a ver vamos a buscar otra herramienta que se llama quick 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 trade quick trade quick trade porque estoy sin herramienta para comprar o para vender y estoy en alcoa y la cantidad para negociar y fijada y que está pasando que está pasando y que está pasando en mi broker y y 52 15 se me fue y 52 15 que está pasando en mi broker mi broker que está haciendo que me está dejando extrañamente estoy 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 sin estoy estoy sin vamos a ver cómo yo modifico esto no puedo modificarlo 23 perfecto no podía comprar más de 15 no se podía comprar 16 no se podía comprar 16 otra vez no se podía comprar más de 15 no se puede comprar más de 15 bueno señores tengo que llamar y tengo que llamar y tengo problemas con libro con mi herramienta de que puede parar la grabación tengo que llamar y tengo que llamar y no puedo comprar porque no tengo herramienta que me ayude fielmente hacer la orden y de la única manera que puedo usar aquí es el el mar que ahora y no no se puede usar más que ahora y no se puede usar más que ahora mismo quiero comparte instalar 22 nada más alenten veras señor vamos a dar por suficiente 22 y como terminamos no puedo quiero entrar pero no puedo 26 no puedo no puedo ya tengo ganancias para empezar en el día respetable me quedan todavía muchas horas tengo que llamar porque no voy a hacer nada vamos a ver vamos a ver o dale alejandro ibarra que hiciste hoy 41 un minuto con ibarra ibarra que hiciste hoy déjame déjame notar que déjame notar ibarra dime que operaste simulador o dinero real dinero real dinero real ¿qué hiciste? dame el acumulado ¿qué acumulaste? 41 centavos positivo 41 centavos positivo a ver parra dime ¿qué hiciste? tengo 10 centavos positivos positivo 10 centavos positivo dinero real Cristian Trujillo ¿qué hiciste? 68 centavos en simulador maestro 68 centavos sin morador va bien paga se enredó mucho al principio ¿qué te paga? pues más me enredé en la última parte porque no no escúchame lo que te estoy hablando te vi muchas veces que te atrasabas a entrar en las entradas en las entradas si eso es correcto pasaste muchas entradas te vi quejándote muchas entradas necesito entrar aquí pero no puedo entrar ni a 35 puedo entrar ni a 35 como tengo bro que no no puedo comprar a 35 porque nada más me deja comprar el ASC ahora mismo 31 no ahora es más que nunca lo voy a hacer si tengo que entrar a un ahora es más que es para cerrar súbitamente y juzgarme la que no me pongan en un extremo así que dame la dinámica dinero real simulador todo el simulador profesor simulador cuántos acumulaste 83 centavos 83 centavos muy bien 83 centavos así que en algún momento dejaste de operar ahí 33 37 39 no puedo entrar ahí no puedo entrar sube o sea reducen la oferta la vuelven a poner en el mismo lugar reducen uno tiene que entrar cuando está la oferta caminando constantemente a la alza oa la baja pero esto de rechaza máximo vuelven mínimo no esto no 44 así que venas de cinco minutos la que único se puede operar con vela de cinco minutos y quince minutos a ver daniel cuero que hiciste no no por no pero no puede separar ospina dime que hiciste opinas del mercado disparado por eso está pasando estamos ahora volviendo la persona en el mercado 42 no puedo trabajar con la orden que no me toma la orden que pienso que la está tomando y no la toma así que necesito llamar al broker ospina está fuera del agua está ahí pero no dice nada ospina está ahí está ahí pero no nos dice nada ok ok o dale que hiciste 82 más 33 ganancias dame total de centavos de centavos centavos 82 centavos 82 centavos positivo 52 48 ok no puedo no puedo trabajar rafael que hiciste 43 centavos en donde lo hiciste real real y muy cargado que cambian las emociones no te cambian las emociones tuviste casi un orgasmo hoy yo te digo a ti que estos hombres yo terminé bien le voy a decir hice hoy tres veces en la apertura tres veces la cantidad que hice ayer en la apertura tengo aquí tres veces la cantidad que hice en la apertura ayer me acuerdo a la cantidad que hice en la apertura y tengo ahora en la apertura tres veces esa cantidad así que no me fue más la apertura ayer me fue mucho mejor el resto del día gané mucho más así que yo espero ganar mucho más pero tengo que resolver esto con el broker rafael chávez que hiciste 65 centavos positivo en simulador 65 positivo simulador y entraste es tarde verdad muy tarde ya sabe doy clases y el tráfico las dos cosas las dos cosas yo te digo que es hijo de maltrato y llegando aquí a la oficina y encerrándose para oír la clase así mismo es pero chávez quiero que porque tú eres alumno viejo de nosotros en esta secuencia que hacemos para abrir y cerrar y seguir el swing hasta que se agota el swing te parece confortable o inconfortable no está bien está bien nada más que la gente tiene que entender cómo le picas con la mano y que tiene y que va subiendo el el profit o el costo y tal es simplemente en el simulador no lo hacemos entonces pues nosotros vamos más tranquilos en el simulador que en la vida real pero los que la hacen en la vida real pues ahí están los resultados si el que en el tc el tc tiene esta herramienta esta herramienta de comprar voy a comprar a de marco limitado así es y entonces pues yo tú no más va subiendo el tema pero no lo haces manual como lo hace usted aquí no aquí no aquí se puede hacer manual aquí se puede hacer manual por ejemplo esto y esto qué es no sé bueno si esto es para que tienen que aprender estos dos braques esto de los conciertos tienen que bajarlo porque esto no va a eso no 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 funciona así pero en aquí ahora está ahí ahora type entonces bajan la herramienta y pueden hacerlo manualmente como lo hago yo bajan herramientas las colocan aquí está este menio el layout vertical ahora hay horizontal center no ponen el center si lo que es lo que digo es que en tc es mucho más amigable que en la vida que como la sucede a manual y le va picando y le va mucho más tranquilo pues más amigable con un botonazo cierro acceso y trujillo vamos a ver vamos a moverlo aquí así que ustedes hacen que lo mueven acá y tienen la herramienta acá y pueden trabajar todo como cómo funciona un un broker en la vida real así que crean la orden limitada 100 bits no no hagan esto para esto esto está 146 tengo que volver a escribir esto es lo único esto es lo único que hay que escribir para que se actualice aquí estoy negociando alcohol así que ser by voy a comprar en el día el link aquí voy a poner lo que quiero comprar estoy comprando 50 50 aperturas 50 42 50 42 50 42 ok y lanzan 50 42 ahí está para comprar 50 42 y tiene las mismas herramientas 50 42 completado ahí tengo ahora voy a buscar y la herramienta súper a la herramienta pasó a otros locales y aquí está entonces pongo la orden de cierre limitado y voy poniendo y voy poniendo acá 50 50 yo tengo 50 50 necesito que un vídeo haga crujillo en 50 45 50 53 tengo el costo 43 ya estoy en 53 ya estoy aquí en 53 y pero voy cambiando 53 54 54 55 ya estoy en 53 ok aquí hay aquí hay un un vídeo que tengo que ser una cosita que es un vídeo que tengo un vídeo que tengo que hacer una cosita de esta explicando como se pone los brackets como se pone todo eso no lo voy a hacer yo no voy a acometer esa pifia 53 ok y cierro en 53 ya estoy en 53 o 42 53 42 53 49 49 aquí voy a 49 y 49 50 a ver 45 50 52 52 estoy en 52 52 52 voy siguiendo 52 está en 50 hoy en 50 en un rango muy pequeño rango muy pequeño voy a cerrar y ya cierro tienen que aprender a usar texto por alguna razón la herramienta se me va yo no sé qué está pasando yo no sé qué está pasando en mi máquina vamos a hacer algo mejor vamos a llevar el móvil para aquí para que no se me des con el té así que tienen que hacer esto así este la vida es real y esta es la vida real la vida real es esta así que voy a comprar 50 50 50 52 53 lanzó lo que hay 50 comprar 50 53 comprados 50 53 y ya sé que le estoy sacando 10 centavos voy a vender 52 60 hace que estoy en 10 centavos aquí ya pongo la orden lo que sé que estamos sacando 600 67 centavos ya pongo la orden limitada así que vamos a buscar si que sea en mínimo y que sea en mínimo y que sea en mínimo ahí está para que no me jode tanto vamos a ver 59 49 y voy a abrirle aquí la herramienta estamos en 49 de mi compra está en 53 aquí dice que 52 45 y lanzó esta para cerrar mi costo el 15 ya se voy a 50 58 eso es lo que tienen que ir practicando con el tc lo que están haciendo en el simulación en este se no usen esta voy a hacer una compra 50 60 52 60 52 60 voy a comprar 52 60 voy a comprar 52 65 5 52 65 52 65 voy a comprar los dos niveles ya me tomó 50 65 y tengo 60 así que retrocede 60 60 60 y voy a cerrar todo en 52 73 52 73 porque no me deja y digo que por ciento voy a cerrar el 100% de la procesión ya cerró ya me tomó otra vez ya tengo 200 acciones así que voy a mandar cerrar allá arriba el 100 el 100% de la posición en 71 tienen que tienen que practicar con el tc de esa manera no hagan esto no me muevan las líneas estas no muevan estas líneas porque eso no existe ningún bloque que no sea descrito así que 50 60 50 60 50 60 50 60 estamos para cerrar 73 y eso es todo tienen que practicar de esta manera de una manera científica ahora voy a buscar el 7 50 45 tengo 200 acciones todos los 200 acciones voy a sacar 45 está mi costo en 63 63 55 52 52 52 52 52 52 52 52 el manual pueden organizar lo único que hacen es ajustarlo vender 55 ya ese es mi pérez está en 54 cerrando 55 ya comer el vida ahí y eliminó esta orden así que y tienen que aprender a usar esto porque esta es la dificultad para el operador y tan rápido lo hace qué tan rápido lo hace que tan rápido lo hace comprando 65 comprando 65 comprando 65 comprando 65 vendiendo 73 73 73 66 65 vendiendo y ahí tengo 55 otra vez por si falla estoy mirando estoy mirando el bit 61 de calle a 57 lanzó la orden la venta 55 para que me cierre 57 ya cerrado cerró a 58 y tengo idea de poner 55 por el broker dice compra mejor vende mejor el precio que o mejor mejor el mejor en vez de 55 te pone 58 que el que se estaba ejecutando aquí dice un corto que es un corto aquí un corto vendió un corto no te equivocas mira y se quedó un corto viento porque me tomó a porque tenía 200 no actualice y me quedó 100 en corto voy a dejar el corto ese abierto voy a dejar ese contrato perfecto ahí gané unos kilitos 62 así que bien eso es lo que tienen que hacer con esta herramienta lo que tienen que hacer con esta herramienta bueno señores así en un largo día 10 y 49 y el mercado está disparado finalmente está por encima de 200 ya esto no tiene no lo para nadie así que voy a llamar a itrae señores cuídense gracias profesor no bueno bueno Gracias, profesor. Buenas tardes.